Y perdieron. Y como dijeron, como dijeron que el PLD debía economizarse el dinero de primarias porque ya estaban ganadas, porque dijeron que estamos aquí por estar embullados, porque sabemos que estamos ganados, no se imaginaron que no era lo que pensaban, porque lo que se pensaba, impedimos que Danilo pueda repotularse, yo tengo la candidatura y en consecuencia tengo la presidencia en el bolsillo derecho. Nunca pensaron en una competencia que podían perder la candidatura presidencial. Y como es la primera vez que pierde, no pueden aceptar. Un hombre atentoso desconocido como Gonzalo Castillo le ganara al campeón que tenía 25 años corridos en campaña electoral en solo 27 días de campaña. Ese es el delito. y ahora ahora necesitan decirle al mundo que yo no perdí. Yo me voy del PLD porque me robaron la candidatura. Pero lo cierto es que él no puede vivir sin ser candidato o ser presidente de la república. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!